¿Cuál fue el partido de la victoria? El arquero de ellos tuvo muy buenas acciones y trató de responder cada situación que tuvo y eso los llevó a que se vayan con un punto hoy. Es que por lo que se ve, Bartolomé Mistre, bueno, faltan dos partidos más, está medio que alejando de la tabla de posición. No, faltan cuatro partidos más, todavía falta mucho, obviamente que hay que pensar en sumar de a tres, no es lo mismo sumar de a uno, pero bueno, en la lógica de visitante estaba la posibilidad de sumar, lo que no estaba en la lógica era perder el local, pero bueno, ya lo vamos a ir a buscar a esa derrota y vamos a tratar de buscar el objetivo que es clasificar. Ahora entrenar en la semana y empezar lo que se va a hacer el próximo río. Sí, a seguir mejorando y a tratar de encontrar la claridad y la tranquilidad a la hora de finalizar la jugada para poder convertir.